Menos de 30 segundos tardó un hombre en Fusagasugá, Cundinamarca, en abrir un vehículo y hurtar las pertenencias de los dueños. El robo fue registrado por una cámara de seguridad. En el video se observa cómo este hombre de actitud sospechosa mira hacia el interior del vehículo, parqueado en una vía de Fusagasugá, Cundinamarca. Minutos después, en una rápida maniobra, abre la puerta del carro y roba algunos elementos. Dos bolsos, el bolso mío y el bolso de mi esposo, un celular y los papeles del carro y una plata que había dejado ahí al lado de los papeles del carro. Los dueños del vehículo afirmaron que iban a pagar la pensión del colegio de sus hijos con el dinero que les robaron. Siente una rabia porque la plata no se la roba uno a nadie, es plata trabajada. Y le da uno de raquera que venga otro más vivo y aproveche la situación. La policía analiza el video de la Cámara de Seguridad para dar con el paradero de los responsables. En el momento en que la Policía Nacional observa el video, obviamente hacen una de las pruebas de verificación, actividades conjuntamente con la Sijín y Fiscalía General de la Nación. Con campañas como Cuéntele al Comandante, la Policía de Fusagasugá ha distribuido volantes con la información de una línea telefónica de reacción inmediata con el fin de que la comunidad denuncie sucesos como este. En Fusagasugá, Cundinamarca, Geurtequén Gutiérrez, Noticias Caracol.